Bienvenidos amigos, episodio número 4 de la carrera de Kenny y estamos en el combate final de este torneo que como ya sabemos, hemos aguantado y hemos conseguido ganar y quiero antes contaros lo que pasó con Rino que veis aquí que aquí veis Rino Memoria en sí, murió detrás del combate, Rino murió brutal señores, si no veis el capítulo anterior, estáis obligadísimos a verlo porque la verdad, brutal, es una superchip tremenda que le partió, bueno, la mano decía brazo, pero es la mano y bueno, tras el combate, según las noticias y todo esto del juego Rino murió tras el combate y van a celebrar un Memoria, ¿no? un combate, bueno, un show en Memoria, en Router donde estoy yo así que vamos a proceder al combate de hoy, bueno, del combate final contra Luxensus en el torneo, a ver si consigo ganar el torneo y así que me den un push, un push así importante para poder llegar al título que se me hace largo, ¿eh? no consigo el título, macho, esto, esto no puede ser, así que vamos a... a luchar este combate y a ver si hay suerte del torneo final ¿Quién es ese tío? No me digas que ese es el árbitro, parece... ¿Es B-Hin? ¿B-Kin? Bueno, lo importante es que está aquí Kenny como ya habéis visto, le hemos cambiado el actuendo y supuestamente me han cambiado las llaves el movimiento final, ¿no? el movimiento final sigue siendo Nelson pero las llaves sí que me la han cambiado vamos a ir Enigma vale este no parece gran cosa, ¿no? Brexin Academy, no sé ni cómo ha llegado aquí pero, o si ha llegado, será porque es buenillo, ¿no? vamos allá Kenny, te vas a enterar voy a ganar el torneo y punto no, no voy a ganar yo, chaval, lo siento mucho vale eh, pero bueno ¿estás loco o qué? ¿estás desafiando a Kenny? no, tío uff, chaval misinoku vale, vale levanta toma uff, chaval, lo he esquivado milagro, toma vale, vale, vale uff, chaval no, no, estoy muy lejos, estoy muy lejos brock it y vamos full Nelson vale, vale, creo que a ver, sí no, venga, llega, llega, vamos, vamos cuenta no creo que lo consiga vale eh, complicado, complicado como ya he dicho toma uff, chaval este tío no, no muere otro, otro mechinoku vamos allá ven aquí tu tío árbitro es un cansino aquí está en medio ¿a quién estoy apuntando? yo no sé a quién estoy apuntando porque está el árbitro en medio vale de luego no, tío tenía el full Nelson me intenta mapear falla vuelvo brock it fallo oh, le agarro uff, chaval no, tío me estrangula a ver si puedo salir de aquí emm estoy, tío este combate en serio hay tanta gente mira la gente del público hay tanta gente para ver este combate que yo no iría a ver este combate ¿quiénes son estos dos, no? me quieres soltar eres un cansino, macho vaya, chaval bien, me ha soltado toma no, tío no, tío es que no, no, no veas si es complicado vale, vale bueno, exactamente oh, sí uff, chaval ese pinrol no, 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 no uff, chaval le he tirado un kilómetro tío, en serio vamos oh, powerslam mira aquí, chaval vas a sufrir uff me estás tocando las narices superkit con esto le partí el brazo oye, joder el brazo la mano en otro día, Rino la verdad es que tiene tela, eh vamos allá boom toma no, tío ya estoy atordido vale, vale, vale toma quebradora ven aquí, albitro albitro, tío este, albitro tiene tela, macho toma, toma vale vamos oh, go to sleep ven aquí toma vale eh, eh, eh ¿dónde vas, chaval? eh, a ver pero bueno uff uff, chaval este combate se pone interesante, eh vale, vale, vale vale, dale al ballet vengo aléjate de las cuerdas vamos a impulsarlo eh pero tutu se ha chocado se ha chocado aquí había un chocamiento vale, vale, vale dale al ballet de nuevo vamos 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 kimura kimura muere muere, chaval no, tío se está acercando mucho las cuerdas nada, lo voy a soltar vamos boom boom vale vas a sufrir, mira no, tío no, no, no vamos, le tengo me lo esquiva ¿cuál es esa llave, tío? nunca la he probado no me deja probarla vamos fullenson toma ya, chaval creo que eh, ¿tengo remate? todavía no vale, me queda nada para remate vamos a eliminarlo con remate o sea, eliminarlo a echarlo de aquí no, tío tío, tío, tío no, no, no que me queda nada para remate, tío en serio si, can, si, no, tío déjame en serio me va a ganar al final vale, pedriver pedriver vamos detenemos toma quebradora sí vamos no levantale vamos a hacerle el fullenson fullenson especial sí vamos ahora sí vamos al vitro al vitro el árbitro este es más tonto uno dos tres no, tío vale vamos le tenemos pedriver de nuevo a ver kimura vamos no, tío va a ser más complicado de lo que pensaba vamos allá ven aquí vamos no, tío otra vez déjame no no, tío no, 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 no uff, chaval me gana el torneo y lloro, tío toma 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 vamos levanta levanta malnacido no no, tío cada vez estoy con más peligro levanta vamos acércate brocky golpe jejeje en la ingle levanta vamos vamos le tengo ajuste de cuentas vamos con ajuste vamos uno dos tres tres sí lo consigue Kenny Stiles se convierte en el ganador y gana el torneo ¿y cuál es mi premio? ¿dónde está mi premio? yo tengo un premio aquí que te diga que soy el mejor de este lugar ah, vale quiero que ya lo vea está aquí al final que, que me espera con un cuchillo, chaval oh asesino me he herido maldito me vengaré, chaval mira, me ha dejado tonto yo me voy a vengar, chaval cuando te pille el April in School cuando subas a Rao te vas a quedar, chaval te voy a dar una falta me invito mi trofeo ahí está vamos celebra pues bueno tras haber ganado el torneo este complicadillo que hemos tenido ahora vuelvo en el menú principal no os vayáis, chavales y bueno, amigos ya estamos aquí y como veis ahora nos toca el evento en memoria a Rino que como ya sabemos le matamos nosotros así que más nos vale acudir porque si no nos apedrean así que vamos a proceder contra quien me toca contra mis test matchers pues no aparece ninguna de Rao ¿no? me parece a mi que va a ser otro evento deslazado de esos así que a ver que pasa aquí también tengo que decir que el siguiente evento es un Rao que no me interesa mucho porque es bastante aburrido así que lo voy a saltar ¿vale? y voy a pasar al Inter con Teametal bueno el el evento entre entre ¿cómo se diría? entre promociones ¿no? entre Rao Smackdown y todos estos y va a ser el que luche porque es el que más me interesa porque el siguiente es un Rao de 3 contra 3 y no nos mola mucho así que no, seguramente pues lo vaya a pasar así que vamos aquí con nuestro premio la gente no es amuchada pero nos da igual porque somos Hell somos los mejores somos Kenny Kenny es aquí de una máquina grave un bueno un bueno un inferno mach es esto que épico vale pues es un Hell bueno que hay que ganar 3 veces si no me equivoco así que oh my vale me voy a dejar al negro en paz porque se enfoca ahí va supongo los fetos pues no lo sé coge aquí la chilla me coge la chilla a ver ¿dónde está? aquí aquí ven uy le he dado le he dado el que no es ven vamos vamos me muere creo que le he pasado ¿no? a lo mejor yo creo que ya está voy a dar una última venga no ya ya voy a hacer aquí un ajuste a ver si me deja boom y lo vamos a ganar ya alitro ven aquí ¿cómo se gana aquí? alitro tú tío ¿qué timo es este? alitro levanta y dime cómo se gana no sé tú tío pues nada le hago una sumisión a ver si se rinde alitro vale ya sé cómo se gana le he dado a un kimura esto no suele pasar vale siguiente boom vamos alitro cuenta uno sé que tengo en full nelson pero lo voy a guardar para ahora vamos a ver esto vale full nelson boom vale 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 vamos vamos ganada uno da la cuenta con una silla en mano y todo tres vale 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 ah pues que sabes tururu alitro yo soy el mejor alitro tú no te puedes comparar conmigo toma me voy a alitro ahí me he quemado no hemos usado la cuerda de fuego bueno da igual levanta los brazos ahí boom vale pues ahora nos vemos fuera chavales no hay más y bueno amigos ya estamos aquí y como ya veis estamos en la interpromotion que sería así como la reunión de promociones las distintas ligas de presley así que es una 4 fatal y yo tengo que ganar por raw así que vamos a ello proceder tenemos a no sé quién demonios es ese calvo yo big show una piba esta que parece la de la de la era actitud la tía esta no sé cómo se llama y el de los pantalones blanco y negro que tampoco sé quién es ahora veremos los nombres el único que conozco aquí es big show así que vamos a intentar ganar esta batalla y así convertirme en bueno subirme la popularidad un poco porque la verdad es que no la tengo muy alta o sea a ver la tengo alta el 88 creo pero a ver necesito 90 o por ahí para poder luchar contra The Rock y poder ser el campeón ladies and gentlemen welcome to Special Battle tenemos a TNA a Chris Daniel joder como joder si Chris Daniel no sé si a quién es macho tenemos a Kenny de Raw vale me aguché me aguché me aguché claro soy hell soy hell no me tengo que aguché de SmackDown a Big Show y tenemos a ver el siguiente a Gail Kim de D-Bastone y y quién es la otra piba ah y China de la de Tiktun vale pues yo creo que ya está ¿no? David Claudio de Indie Circuit pero no eran cuatro porque ahora somos cinco mi name es Edge ¡Es Edge! oh dios mío no lo había reconocido en el traje de arbitro que bueno Edge nos va a arbitrar amigo voy a tirar el título por ahí y me voy a quedar voy a intentar que se den ellos porque la verdad es que tampoco quiero que me pegue una paliza son cinco y creo que es por eliminación oh o sea ya ven equipo han hecho estos dos voy a cargarme a este tío al de Indie Circuit vamos allá vaya que batalla campal chavales boom ahí está venga vamos toma tú tú tío árbitro el árbitro está atento a lo que no tiene que estar chaval no puede ser no tío ole chaval ya ven equipo épica tú el pesado este mira por mí vale se ha eliminado a la kai kai de esa árbitro vete por ahí tú me he cargado al árbitro bueno no sigue sigue el Chris Daniel ese va a morir chaval oh toma chaval que buena la llave de equipo ahí Chris Daniel se va afuera uh chaval Chris Daniel te la ha jugado toma boom oh lag lag momentáneo vale ya está ha sido un lagazo ahí no volverá a pasar por eso espero eh vamos con el ajuste vamos no tío Chris Daniel este me ha hecho un pinroll pinroll de pin Daniel o sea de pin de Chris Daniel Daniel te la estás jugando bueno ahora viene la tía esta vamos vamos allá no tío ddt ddt mortal no tío me van a eliminar en serio buf chaval como te haces que es a mi te mato enigma vamos oh my que guapo un RKO chaval choque sale vas a darle a esta tía para el pelo levanta levanta a ver si tiene narice bueno me golpeas Rocky me lo ha esquivado chaval el otro está ahí haciendo un crossface vale levanta vamos a acabar contigo pedriver vamos vamos al vitro no tío es que se levanta enseguida la plaga ¿sabes? vamos al vitro al vitro al vitro vamos uno dos no tío de nuevo vamos vamos nada el vitro este tonto yo me piro de aquí toma vale vale tengo el el full lenson así que vamos a aprovechar tú tío el hand tú tío no 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 el full lenson que pierda el full lenson ahí vamos full lenson vamos cuenta 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 vamos uno no tío la pava esta es es inmortal tú toma vale vale la tengo la doy vamos vamos dos vamos no tío o sea se estaba haciendo guay y se me cae el otro encima si es que esto es torpeza pura ¿dónde vas? el Daniel y yo era tu amigo chaval no pues casi me copia el remate ¿sabes? aquí el pollo ven aquí no 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 os a tomar me ha sacado que guarro no 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 lo hagas tío no lo hagas no oh no chaval te la ha jugado eh te la ha jugado y mucho va a ser cuando te pille ven aquí chaval vamos vamos levanta tío uy vamos se han eliminado a David Claudio quedamos el Chris Daniel y la Krina vamos power slam tengo chavala ajuste vale ¿qué hacemos con esta Chris? super kit a ver si le parto el brazo también vale vamos a hacer la cuenta de esta chavala no tío ah los dos contra mí encima ah vale se dan entre ellos complicado eh eh ¿dónde vas? World Warwick Empire 2013 ahí va chaval 3 vale quedaba quedaba chavales que yo porque no sé por qué el RIN es de 2013 o sea no no sé pero bueno ven aquí Chris Daniel se la vas a jugar chaval estamos tú y yo uff no 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 tío como me gane Chris Daniel lloro tío vale TNA contra Raul amigos esto es épico vamos vamos patada boom ajuste no 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 si si pinroll vamos uno dos tres si Kenny Raul ha ganado gana Raul amigos épiquísimo pues con esto nos vamos ahí con el episodio número 4 finalizado Kenny ha ganado la batalla de promociones y ha derrotado a TNA épico que bueno pues hoy ha tomado por ha tomado por saco se ha caído vamos a pirarnos de aquí tú tú que haces Chris Daniel trepando sé que has perdido amigo pero no trepes por las paredes chaval bájala ahí pringao bueno paso me voy a al vestuario tú tía está todo esto lleno gente aquí en plan uuuh bueno nos vemos en el próximo episodio amigos hasta otra